15 lugares científicamente imposibles que sí existen. Un lago donde el agua es verde, un volcán donde la lava es azul neón y un río donde tormentas eléctricas interminables rugen encima de él. No sabemos por qué y quizás nunca lo averigüemos, pero aunque estos 15 lugares sean científicamente imposibles, realmente existen. Número 15. El pozo que petrifica. Aunque la historia parece más una leyenda, existe un pozo en Gnaresboro, donde el agua se desliza por un acantilado y convierte en piedra todo lo que toca. La gente ha colocado de todo, osos de peluche, bicicletas, anillos, utensillos de cocina, sombreros y toda clase de objetos, algunos con varios siglos de antigüedad, que se han convertido en piedra en un periodo de 3 a 6 meses. Las leyendas dicen que sobre el pozo recae una maldición de una bruja. Sin embargo, algunos científicos defienden la teoría de que el agua contiene una cantidad inusualmente alta de minerales, lo que formaría una capa sólida de mineral endurecido sobre cualquier objeto con el que entra en contacto. Lo cierto es que al día de hoy, la ciencia continúa tratando de desentreñar el misterio de este pozo. Mientras tanto, será mejor que nos mantengamos alejados de él. No vaya a ser que quedemos petrificados. Número 14. Gruner Sea. Bancos para sentarse y caminos listos para disfrutar de un largo paseo son solo algunos de los elementos que cada verano quedan sumergidos bajo el reserva natural Lago Verde, ubicada en Austria. Un evento único que se produce desde hace años, debido a que la zona se encuentra situada entre varias montañas cargadas de nieve, que al fundirse inunda la región. Durante el invierno, el lago tiene una profundidad de 2 metros, aproximadamente. Pero cuando la nieve se derrite en primavera, todo el parque se hunde bajo 12 metros de agua. Nadie sabe exactamente por qué sucede, pero algunos tienen la teoría de que el exceso de nieve en las montañas es la causa. Lo más increíble es cuán impecablemente intacto queda el parque bajo la preciosa agua verde esmeralda y cristalina proveniente de los deshielos. Su fondo rocoso es el sendero del parque natural por el que caminan las personas en invierno, sus bancos, puentes, plantaciones e incluso flores intactas que no se supone que sobrevivan bajo el agua. Número 13. El árbol dentro del árbol. En el campo de Piemonte, en Italia, hay un cerezo que se ve exactamente como lo que es un cerezo, pero el hecho de que está creciendo sobre una morera perfectamente saludable lo vuelve increíble. No solo sorprende su tamaño, sino la excelente salud de los dos árboles, que parecen convivir a la perfección sin que ninguno prive al otro de los recursos necesarios para mantenerse en buen estado. Este evento apodado el árbol doble de casorzo es algo verdaderamente único. Dos árboles completamente formados y sanos, ambos de 5 a 7 metros de ancho creciendo uno encima de otro. Pero ¿cómo es posible que esta maravilla haya llegado a producirse? Esa es la pregunta del millón. Nadie tiene muy claro cuál es el auténtico origen de esta formidable pieza, con ramas de más de 5 metros de diámetro que le otorgan una apariencia imponente. Número 12. Una tormenta eléctrica interminable. Una tormenta marina puede ser terrorífica y hermosa a la vez. Pero el río Catatumbo, en Venezuela, lleva este concepto a un nuevo nivel al tener una tormenta que nunca se detiene. Exactamente a las 7 de la noche, el rayo comienza a estrellarse en el agua. La tormenta continúa por 10 horas y ocurre 260 noches por año. Hay diferentes teorías sobre por qué sucede esto, siendo la más común, la presencia de uranio en el lecho de roca. Pero esta teoría no es aceptada por todos los científicos. Otros dicen que la forma de las montañas hace que los vientos cálidos colisionen con el aire frío de la cordillera de los Andes. Pero son solo conjeturas. Nadie sabe con certeza qué es lo que realmente sucede aquí. Para agregarle más misterio, en 2010 la tormenta se detuvo misteriosamente. Los cielos se aclararon y todo estuvo en calma por aproximadamente 6 semanas. Luego volvió a rugir y ha continuado desde entonces. Número 11. El lago que cambia de color. En la isla de Hokkaido, en Japón, se encuentra un lago espectacular. Es sereno y su agua es de un hipnotizante azul eléctrico. Pero tan pronto como cambies tu ángulo de visión, el agua también cambiará de color a un verde tenue. En 1989, tras la devastadora erupción del volcán Tokachidake, las autoridades construyeron un dique de hormigón para proteger al pequeño pueblo de Viej de otra futura erupción. Tal parece que ellos no sabían que, con el dique, las aguas del río Tokachi irían también a depositarse allí formando una laguna maravillosa. Y mucho menos que sus aguas cambiarían de color según la estación del año y las incidencias de los rayos solares sobre ellas, pasando por una amplia gama de tonalidades azules, grises y verdes en cuestión de segundos. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce el azul tan intenso de las aguas, y tampoco el cambio en su coloración. Pero sin duda, es un fenómeno maravilloso que sorprende. Número 10. El parque de las rocas cantantes. En una colina en Pensilvania, hay un campo que contiene rocas de distintos tamaños y formas. Nadie sabe de dónde vinieron ni cómo terminaron allí. No hay una montaña alta o un acantilado cercano que descarte la posibilidad de que puedan haber caído por deslizamiento de tierra. Pero esa ni siquiera es la parte más extraña. Cuando golpeas cualquiera de estas rocas, hacen un sonido. Sí, un sonido musical. Los investigadores han revelado que las rocas emiten estos sonidos por sí mismas. Cuando se golpea una sola roca, emite un tono que los oídos humanos no pueden escuchar. Pero cuando pones dos rocas cerca y las golpeas, sus tonos interactúan y podemos escucharlos. Hasta el momento solo se sabe que todas las rocas tienen bastante hierro y aluminio en su composición. Pero, ¿qué las hace emitir estos extraños y encantadores sonidos? Al parecer, seguirá siendo un misterio. Número 9. El Valle de Hesdalen. Los residentes de Hesdalen Valley, en Noruega, conviven continuamente en el reino de un gran misterio científico. Luces nocturnas aparecen en el cielo con colores brillantes, danzan, cambian de forma, parpadean de manera inconfundible y desaparecen, solo para aparecer al día siguiente durante la noche. Esto ha estado sucediendo al menos durante cuatro décadas. Los científicos están perplejos por este misterio, y aunque muchos han presenciado esta rareza, hasta ahora no existe algo que lo explique. Las teorías han ido y venido desde entonces, pero ninguna parece ser lo suficientemente buena. Una de estas sugiere que el lago es radiactivo. Otra teoría sugiere que la base del valle contiene azufre en su interior que reacciona al agua y produce lo que los científicos llaman chispas. Cientos de pruebas se han realizado para comprobar estas teorías e identificar la causa exacta, pero todas han sido en vano. Número 8. El río hiriviente de Shanay-Timpishka. En el Amazonas se encuentra un río tranquilo, que es angustiosamente aterrador y te preguntarás por qué. Pues el Shanay-Timpishka está tan caliente que literalmente se aprecian burbujas emerger hasta la superficie, como cuando se prepara agua para té. La temperatura llega a los 91 grados Celsius, y los científicos no están seguros de por qué. Normalmente los ríos y lagos calientes son alimentados por volcanes, pero este se encuentra a más de 700 kilómetros del volcán más cercano. Los locales atribuyen esto a que el río es el hogar de Yakumama, la serpiente sagrada que vela por la seguridad de la vida que ahí habita. Con el permiso del espíritu de la serpiente, los habitantes usan el agua para hacer té y cocinar. La teoría más plausible establece que el calor del núcleo de la tierra escapa a través de finas grietas. El calor llega al río y el agua se calienta. Sin embargo, no hay explicación de cómo tal cosa pueda suceder. Al río hirviente lo siguen volviendo un halo de misterio, que ni siquiera la ciencia contemporánea ha logrado descifrar. Número 7. La Cueva de Móvile. En Rumania hay una cueva que no ha visto un rayo de luz en 5,5 millones de años. El resultado tiene una atmósfera completamente diferente a la nuestra. Esta cueva tiene un lago de ácido sulfúrico en su interior, por lo que el aire es increíblemente tóxico. Pero la existencia en sí de la cueva no es la parte más extraña. Lo más maravilloso es lo que existe en su interior. Un sorprendente ecosistema con al menos 33 especies nuevas que no existen en otra parte. Los organismos que habitan en la cueva han desarrollado características únicas, como la falta de pigmentación debido a la ausencia de luz solar, y también se alimentan de la espuma que se encuentra en las piedras, por lo que se han adaptado a vivir en una atmósfera sulfúrica. Los científicos descubrieron que la cueva estaba alimentada por un acuífero subterráneo que contenía agua con altos niveles de sulfato y metano, compuestos utilizados como fuente de energía y carbono. La cueva todavía no ha sido lo suficientemente explorada, por lo que se advierte que aún puede haber muchos misterios más. Número 6. El lago Karachay. Después del segundo conflicto bélico más grande de la historia, la Unión Soviética expandió sus centrales nucleares en busca de poder atómico y una de ellas se instaló en la ciudad de Chelyabinsk, la central de Mayak. Por él pasaba el lago Karachay, y durante mucho tiempo, sus aguas recibieron vertidos radiactivos de la planta, al punto tal que se renombró como Reserva de Agua B-9. Sin embargo, antes del recordado accidente de Chernóbil, en 1957 se produjo uno menor en la planta de Mayak, que provocó la liberación de varias toneladas de desechos nucleares al lago. Tras esto, cuando el lago se secaba, los desechos radioactivos hechos polvo se expandían en el aire contaminando todo a su paso. Las autoridades tomaron la decisión de sellar el Karachay con gran cantidad de rocas e inmensos bloques de cemento, proceso que tomó más de 40 años y se completó en 2015. Sin embargo, hoy todavía se registran niveles de radiación elevados en la zona, haciendo que el lugar sea inquietantemente inestable, con niveles 200.000 veces superiores a parámetros normales. Para que te hagas una idea, el lago Karachay es tan radiactivo, que sería letal para cualquiera en menos de una hora si te paras cerca de él. Número 5. La ciudad dormida de Karachi. La ciudad de Karachi en Kazajistán no es creación de Disney, aunque pareciera ser sacado de un cuento de princesas, brujas malvadas y manzanas envenenadas. Y con esta descripción te estarás preguntando por qué. Pues, resulta que los ciudadanos de Karachi enfrentan una epidemia muy particular. La gente se queda dormida de repente. Pero no se trata de una cabezadita transitoria, sino de sueños que duran entre dos y seis días y de los que despiertan sin recordar nada, confundidos y desorientados. También reportan pérdida de memoria, fatiga y alucinaciones, sin importar el género o la edad. Una teoría sugiere que los residentes enfrentan algún tipo de envenenamiento por radiación, ya que el área está cerca de una mina de uranio. Sin embargo, todos los análisis de sangre y otros monitoreos han encontrado cero evidencias de esto. Científicos de distintos países visitan la zona y son incapaces de encontrar ninguna explicación. Por lo que solo queda una solución posible ante el peligro que supone caer en los brazos de Morfeo de esta forma. Desalojar el pueblo y rezar para que la epidemia no se extienda. Número 4. Los círculos de Namibia. Hay un misterio ecológico en los desiertos de Namibia. Campos de hierba con círculos tallados en ellos, a la perfección y a intervalos regulares, con diámetros de 3 a 20 metros. Pero, lejos de tratar de explicar el origen de estos círculos, los científicos ni siquiera están seguros de las preguntas más básicas, tales como ¿por qué hay círculos? y ¿por qué no una forma aleatoria? Si ya de por sí es un misterio el cómo se forman estos parches de círculos, sumemos el hecho de que nada crece en ellos. En su intento, los científicos han planteado toda clase de teorías, pero cada una de ellas han sido desacreditadas casi de inmediato. Por ejemplo, en 2013, un científico ambiental dijo que las termitas eran la causa de los círculos, pero en 2015, un biólogo probó la hipótesis y la desmintió. Número 3. El zumbido de Taos. Cualquier zumbido apenas audible que no podamos identificar, sin duda no se enfurecerá, así sea por un corto periodo de tiempo. Ahora imagínate la frustración de los residentes de Taos en Nuevo México, quienes desde principios de la década de los 90 se han quejado de que llevan escuchando sin parar un molesto, desconcertante y misterioso zumbido de baja frecuencia en el aire que proviene del desierto. Varios investigadores han intentado localizar el zumbido, pero no han tenido éxito. Algunas víctimas de este fenómeno lo describen como el de un motor de gasolina reverberando a través de los cristales, mientras que otras lo describen como el ruido que hace un avión al despegar o como el de un taladro en la distancia. Las numerosas expediciones científicas que hasta allí se han desplazado para investigar el fenómeno nunca han podido precisar de dónde provienen y cuál es su origen. Por esto, se han planteado las hipótesis de que estas personas tienen la capacidad de detectar sonidos que los humanos normales no. Pero, ¿eso no plantea más preguntas de las que responde? Número 2. La caldera del diablo. En lo que respecta a los misterios naturales, la caldera del diablo, en Minnesota, es uno de los más intrigantes. Objeto de estudio por parte de excursionistas, exploradores, geólogos y científicos expertos durante años. El motivo es una anomalía geológica de lo más curiosa. El río Brühl, que da vida a las cataratas, se divide en dos. Un lado sigue su camino hasta desembocar en el lago superior, mientras que el otro, pues, no tenemos idea de a dónde va. Solo sabemos que desaparece misteriosamente en un agujero, más no dónde termina. Varios han sido los experimentos llevados a cabo, incluidos el lanzamiento de pelotas de ping-pong y de un GPS por el agujero, pero fue un esfuerzo fútil. Estos también desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué demonios está pasando? Todos sabemos que las leyes de la ciencia dictan que el agua debe permanecer en alguna parte. Incluso si se almacena bajo tierra, debe haber marcas y debe ser rastreable. Pero tal parece que la naturaleza no quiere que sepamos el destino de esta agua. Estaremos ante un universo paralelo, una falla de la Matrix o algún truco alienígena. Número 1. Kawa Ijen. Guardando lo mejor para el final, te presentamos a Kawa Ijen, un volcán que escupe lava de un distintivo azul neón como si fuera de otro planeta. Pero, ¿por qué la lava de este volcán es azul? Una de las teorías que más defienden los entendidos en la materia es que el resplandor azul se debe a la combustión de gases sulfúricos que entran en contacto con el aire a temperaturas superiores a los 360 grados. Esto nos llevaría entonces a una segunda hipótesis. En este volcán tan singular hay una mina de azufre. De este modo, una vez que saldría la lava y entrar en contacto con el oxígeno, los gases de ácido sulfúrico harían su efecto y provocarían que lo que se vea sea lava azul. Este efecto, que solo se puede ver de noche, no ha sucedido en ningún otro lugar del mundo, lo que lo convierte en un espectáculo verdaderamente único y maravilloso. Cuántos sitios increíbles y llenos de misterio, ¿no crees? ¿Cuál de todos estos te gustaría visitar? Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top con las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.